tema de las nubes y los rayos, son alegorías por supuesto, las nubes representan la fecundidad, la capacidad de la naturaleza de producir cosas y el acto específico de la fecundación, entonces estamos, eso son alegorías creativas este, vamos a la siguiente esfera, ven, la serpil ¿qué ibas a decir Vicente? Ah nada, que tenemos 10 minutos, entonces yo creo que nos queda bien para concluir, ya llegando a este punto importante Fíjense que las puestas de alrededor, aquí les puse un recuadro más grandecito para que vean, la sección donde se ve como una llamita de fuego rodeada de puntos, por el otro lado, los cascabeles, ven que son 4 cascabeles, lo cual nos está hablando de 4 ciclos tranquilos y el quinto en vigencia y creo que esto tiene que ver con el esquema del calendario bueno, según el calendario estamos en el quinto sol, del cual se hizo monumento estamos en el último periodo de 40 años, creo que esto es lo que está representado acá, y hacia arriba a la izquierda, bueno, les puse las cabezas de la serpiente que a su vez salen seres humanos cuando vean seres humanos en la boca o no solo seres humanos, serpientes, por ejemplo en la boca de un ave, un ser humano en la boca de una serpiente plumada etcétera, esto representa la integración el acto de comer o de pulgar representa que lo de adentro y lo de acá están uniendo con una sola carne entonces no es una violencia estas cabezas no están por la serpiente la misma personificación de esas serpientes estas cabezas son tienen un cuerpo de la tierra ese cuerpo tiene siete cabezas este es el glifo específico de las playas ¿por qué son dragones? porque son dragones es decir, los mesoamericanos y los andinos también fueron de los pueblos de la tierra que tenían el punto del dragón y que lo usaban en su simbolismo no solo los chinos, no solo los romanos no solo los asirios, los mesopotámicos también los indoamericanos hay personas que niegan piensan que los indoamericanos no eran capaces de representar a un dragón pero eso es fácil la economía muestra dragón por todos lados muestra reptiles con plumas que vuelan que echan fuego por la boca eso se llama el dragón y por eso es que yo les llamo dragón muy bien aquí en esta es un recuadro una ampliación de esto que les dije que se llama huecho y motil que es un cantado de cañas una corona de cual sale una vírgula de fuego esa vírgula de fuego lo ven en un códice por ejemplo o en otro monumento mexica es una característica muy específica de los glifos de fuego nuevo yo leo este relieve de la piedra del sol Chumolpí ¿se tiene algún comentario o algo? si nos preguntan Frank en la anterior donde se encuentran las dos serpientes ¿quienes son los rostros de esas serpientes? en la anterior a esta eso el estado anterior o del relieve no permite definir con total exactitud ustedes están viendo que está muy deteriorado se han especulado este yo diría que aparecen más cuelzóchitl y chutecutli por por el simbolismo en general de la que deben ser estas deidades sin embargo tengan en cuenta que los dioses mesoamericanos no eran específicos eran con un simbol significado que se podían cambiar digamos yo le puedo quitar un elemento a esta deidad y a aquella y conformar una nueva deidad porque son como digamos como las letras de un escrito por lo tanto decir que es el dios fulano o el dios mengano es un poquito exagerado esa es la visión que hoy tenemos de lo que creían los mesoamericanos yo tenía un punto de vista más filosófico sobre la deidad yo pensaba bastante conflicto en la deidad descargada del ciclo descargar los ciclos y a chutecutli que es el señor del bueno lo dice la palabra señor del tiempo señor de los ciclos muy bien gracias fíjense que el centro del momento para cargar los atributos del sol que se supone que es rubio son rayos solares que caen en cambio el resto de la forma de la cara la lengua que sale etcétera nos habla de la tierra que significa la tierra y el sol combinados en una cara bueno el sol es el paso central del sol un fenómeno muy importante porque era el que le daba el calendario el calendario se marchaba a partir del paso sanitario del sol entonces creo que eso es lo que está reflejado en esta cara que tiene les repito los atributos de la tierra y del sol en su frente es muy importante lo siguiente fíjense que en las fotos convencionales también cuando uno va al museo y ve la piedra debido a la forma en que cae la luz que cae mal por cierto lo que uno ve en la frente son dos discos y una vasija en el centro sin embargo una foto mejor tomada como esta que ven aquí a un lado refleja que lo que hay en el centro es un glifo del glifo caña estamos hablando del tonal dos cañas tonal en que se celebraron los juegos nuevos precisamente ese tonal lo comenzamos con el glifo que hay alrededor que es cuatro también el glifo de movimiento que es una noticia muy bien si se explina si hay cuatro de daño dos cañas creo que sea casual la chica justamente el ascenso de las playas del centro del cielo ocurría en un día cuatro movimientos de un año dos cañas eso es uno de los detalles que me hace pensar que el monumento está dedicado entre otras cosas al fenómeno del ascenso sanitario de las playas y por lo tanto el fuego nuevo aquí hay más detalles de cómo la reconstrucción del monumento se ha hecho mal fíjense estamos en estas fotos hacia arriba ven una foto tomada con la luz incidiendo directamente sobre el monumento y tú notas que hay un glifo muy diferente del que se ve abajo abajo la luz está incidiendo desde un ángulo y entonces se redondea parte por el desgaste del propio monumento te da la impresión de que es una vasija y sobre este fenómeno que es de distorsión se hace un dibujo y ya pintan tranquilamente una vasija con tres puntos encima esto es una muestra de cómo hay que tener cuidado al estudiar los cereales mesoamericanos porque puede haber desgaste y las reconstrucciones pueden ser fantasiosas y pueden hacer que pezamos por ejemplo en la piedra del sur el personaje principal que es acá tenga en la frente una vasija no significa nada en cambio que tenga una fecha tiene todo el sentido del mundo y más si esa fecha refleja el fenómeno astronómico que está en la piedra ¿tienes alguna cuestión? si nos preguntan que si en la lámina anterior podrías comentar esto de la teoría de por qué el fuego nuevo era importante para los mexicas y por qué quedó representado en esta pieza tan importante bueno le quiero dedicar de hecho unas palabras específicamente al fuego nuevo pero eso dentro de un ratito ¿no? sí ok vamos a tener toda una misión sobre el significado esotérico y cultural del fuego nuevo muy bien Frank con esto llegamos a la parte final de esta misión sobre la piedra del sol es una introducción que van a poder consultar aquí a través del canal Toltecayo Frank te mandan muchos saludos y que están muy interesantes las clases que gracias por compartir tu conocimiento tu tiempo vamos otra vez ¿no?